Claro, por culpa de Marta. ¿Otro stock tenés? Digamos a la gente que no sabe lo que es stock, es trastorno obsesivo compulsivo. O sea, salís de tu casa, pensaste que dejaste el gas abierto, aunque lo dejaste cerrado, volvés y te cercioras. Y en mi caso, cuando la gente, como me copian tanto, me admiran tanto y me envidian tanto... ¿Y qué hacen? Sí, yo les digo que tienen trastorno obsesivo casanesco. ¿Casanesco? ¡No hay papel! No hay papel, la del tofán. Me he metido en un embrollo. No, esto es muy gracioso. No queda nada en el rollo. Como resuelvo el dilema. No hay papel. Ni siquiera un pedacito, un boleto, un manuscrito que me salve del problema. No hay papel. ¿Qué pasa esta? Bueno, si hablamos de los medios de comunicación, hoy día el papel no existe prácticamente, ¿no? Todo el diario y todo lo vemos. Mira tú, es verdad. No tengo TOC, pero sí tengo obsesiones. Por ejemplo. Por ejemplo, salgo de mi casa y tengo que... Bueno, sería un TOC, porque el trastorno obsesivo compulsivo me dio una obsesión, amor. Sí, pero no llego a tanto. Bueno, lo maquillás. Lo maquillo. Salgo de mi casa, me tengo que presignar mirando a mis santos. ¿Cuáles son tus santos? Mis santos, tengo la Virgen de Cacupé, la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es la Virgen de Guadalupe? Es la mexicana. La mexicana. La de... Cacupé es la de Paraguay. ¿Y cuál es esa Virgen? ¿Qué es lo sudón? Bueno, no, la judona es que porque los paraguayos, creemos mucho, somos fieles a la Virgen y entonces en Paraguay se... Se ritualiza. Sí, totalmente. Allá, por ejemplo, el 8 de diciembre se paraliza el país. De hecho, es feriado. El 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen acá también. Exacto. Se hagan los arbolitos. Ahí está. Y allá, todo el mundo va para allá. Las peregrinaciones, gente va a cumplir sus promesas y demás. Bueno, mi Virgen. Y después hay otra cosa que es que hace muchos años yo me fui a Río de Janeiro y me invitaron a ir a... No me acuerdo cómo se llama este lugar. Y ahí estaba un museo donde estaba... Donde el museo era la casa de Santos Dumont, el pionero de la aviación brasileña. Sí, claro. Y entonces me llamó la atención. Pregunté que era una casa de madera, vos subías los escalones. Y la escalera, el primer escalón, tenía rebanada la parte donde pondrías tu pie izquierdo. Ah, mira tú. Porque él decía que quería que la gente que entrara a su casa entrara siempre con el pie derecho. Cosa que yo lo hago cuando me levanto de la cama. Siempre me lo hago, y si voy al baño o lo que sea, aunque esté dormido yo, pie derecho primero. Pie derecho. Sí. Bueno, yo también, ¿eh? ¿Vos también? Pie derecho. ¿Y con lo del teatro también te pasa eso? Con lo del teatro me pasa que yo me cambio en... Bueno, acá estoy haciendo un poco una performance detrás de... de coso para demostrar que en pocos minutos. Ajá. Y casi siempre me pongo la ropa de abajo, la ropa trucada, porque de arriba... No trucada, digo la ropa para que sea más rápido, porque de arriba se me puede frenar con los brazos en alto, el cuello alto. Ya, ya, ya. Y me pongo de abajo y trato siempre el pie derecho. El pie derecho. Es como una costumbre, y si me van a poner algo también el... Con el teatro no me sucede, me quisiera, porque el público... Me persigno, me persigno. Ah, yo también. No, 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 pero no digo nada, ningún partido. No, yo me persigno también. Andan, 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 andan... Y toco el telón. No el telón, sí, entre cajas, antes de salir. Yo también. Ahora estoy haciendo mantras que son más cabalísticos. O sea... Tengo mucho amigo que me ha introducido. Primero el centro de cabalá me mandó un libro espectacular, que se lo agradezco, hace como dos años que se llama Sojar, que significa esplendor, y que se lo mandan líderes que manejan mucho la energía. Y ellos dicen que yo tengo una energía como muy psíquica, que trasciende la empatía que me puede tener la gente televisivamente o por mi trabajo actoral. Entonces, me estoy haciendo, no es que me estoy volviendo al cabalá, soy católica apostólica romana, pero... Pero no quita una cosa, no quita la otra con el cabalá. No, soy militante de la iglesia, no creo en la jerarquía de nuestra iglesia, no, tengo muchos, muchos contrasentidos con la iglesia católica, pero tengo más sentido con el cabalá, que es una rama de la religión judía, y ahora tengo muchos como mantras, como oraciones... Ah, tenés oraciones. Que hago, que hago y que me dan un... ¿Y qué momento haces esas oraciones? Los hago rápido, por ejemplo, en realidad no son oraciones, porque, por ejemplo, se llama tefilá, el hecho de ser una oración que no es oración, pero es pensar en ser mejor vos persona, en ser mejor yo misma. Entonces, antes de salir, antes rezaba oraciones y ahora pienso, bueno, yo tengo que ser cada vez mejor yo misma para poder dar lo mejor de mí. Y que todo lo que está... Eso es maravilloso, genial, genial. A mi alrededor se... Deberíamos, deberíamos hacer, todos deberíamos hacer lo mismo. Ok. Vamos a pasar un poquitito a tu historia personal, mi querido. Vos, se sabe un poco de tu vida privada, porque creo que eso es una especie de greto garbo, siempre generaste un misterio... Sí. ...fuera de tu vida. Sí. Lo has hecho para defender tu privacidad, por algo culposo, por vergüenza, ¿qué pasó? A ver, cuando yo era chico, bueno, chico, cuando era adolescente, viviendo en Paraguay, y cuando empecé a interesarme por la carrera de actor, yo coleccionaba Radio Holanda y Antena, de una pila así, ¿no? Y entonces leía todo, leía hasta, en los costaditos salía la publicidad, los comerciales, y yo también lo leía todo, 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 porque además también eso me acercaba mucho a la Argentina. Y además se judeaba a la gente, había como un star system a través de la gráfica, o sea, se cuidaba mucho a los artistas. Mucho, mucho, mucho. Entonces, de pronto leía una nota de, no voy a dar nombres, porque de fulana de tal, y me interesaba, qué sé yo, sé cuánto. La semana siguiente, otra nota de fulana de tal, y así se sucedían esas repeticiones, y yo decía, no me interesaba, yo decía, el día que yo, el periodismo se interese por mí, yo soy una persona conocida, voy a tratar de aparecer lo menos posible en los medios. Mirá lo que pensaba a los 16 años. Está bien, es una magia. Y lo seguí, lo seguí haciendo, lo seguí haciendo, y además yo siempre digo que tengo cómplices, que es el periodismo. El periodismo acepta esta política mía, me respeta. Claro, como la de Sandro. Me respeta, y yo acudo, como en este caso, por ejemplo, estoy acá con vos, me encanta verte, recién me divertí mucho de esas locuras tuyas. Gracias. Y vengo porque además quiero hablar de mi trabajo, entonces es lo que más me interesa, hablar de mi trabajo. Sí, pero la magia está bueno. Después pasa otra cosa, que de pronto ese periodismo, que de pronto vos le das vuelta la cara, la espalda, le das la espalda, te dice, cuando vos necesitas algo apareces, y cuando no, no apareces, no hago eso nunca. Yo estoy siempre dispuesto, nunca le he fallado. Hay códigos, hay códigos. Hay códigos y somos... No, hay un código tácito con la prensa y la prensa del espectáculo en general, que son muy respetuosos. Muy respetuosos. Conmigo también, han sido siempre... Yo no tengo quejas de nuestra prensa. No, yo tampoco. Han sido muy respetuosos y muy con código, tal vez porque me hayan visto con código a mí y me vieron crecer de potrilla y cómo yo me he comportado. Es eso, es eso. Y te ayudan. Nosotros dependemos mucho. Es un poco uso y hay uso de ambas partes. De ambas partes. Sí, sí, sí. Nosotros usamos a ellos. Hay momentos de amor, hay momentos de odio, hay momentos donde hacemos la plancha, hay momentos que queremos más a unos que a otros. Exacto, exacto. Y que pasa así porque así es la vida. Como te pasa que en tu agenda que llega un momento que decís, ¿y este quién es? Que la tenés que borrar. Te digo cada año, pero viste que se va renovando y decís, hay gente que desaparece de tu vida, que de pronto está en tu vida. ¿Y este? Pues esto con esto de la cuarentena, hablemos de la cuarentena, la primera, me ha pasado que de pronto digo, ¿y cuánto hace que no hablo con tal persona? Y me he tomado el trabajo de cierre, el trabajo tampoco, sin hacer nada, en la terraza de mi casa, y cómo está, hola, qué tal, qué tal, qué tal. Y me encantó volver otra vez acá, porque además no hubo motivo alguno para decir, mira, me peleé, nada, nada que ver. Esa cosa de que tu camino va por otro lado, ¿no es cierto? Exacto, contame de tu familia, está compuesta como... Mi familia está compuesta por mis hermanas Mariné, Graciela, Irma, Finola, decimos Lina, y bueno, mi mamá y papá se fueron y nos dejaron un gran amor, un gran amor que está dentro de mi familia, el único varón, yo, 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 sí. ¡Guau! ¿Mayor, menor, mediano? El penúltimo. ¿Y mimado o celado? No sé si usar la palabra mimado, pero querido, diría yo. Querido porque yo a los 11 años prácticamente me convertí en el jefe de familia. Ya. Entonces empecé a trabajar y hoy todavía sigo siendo... ¿Porque tu padre falleció? Sí, mi padre era Sastre, falleció allá en Paraguay, y empecé a cuidar a mi familia hasta el día de hoy, yo estoy muy pendiente. ¿Y a la mamá la cuidabas? Sí, sí, mi mamá la traje a... cuando vine a trabajar la traje yo. ¿Y quién te descubre, Arnaldo, a vos? Porque no debía haber recibido fácil. Daniel Tiner. Ah, qué regio el Tiner. No, primero debo hablar de Nene Cascallar. Ah, Nene Cascallar. Yo estaba... Vamos a explicarle a la gente que no sabe qué es Nene Cascallar. Una gran autora... Gran autora de telenovelas. De telenovelas. A nivel de... Albert Santa Cruz, Alberto Migré, Carlos Zanodana. ¿Cuatro hombres para Eva? No, no, no. Ah, sí, 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 sí. No, lo que quiero contar es esto. Que yo hacía pequeñas participaciones, que nosotros llamamos Bolo, en los programas de Nene. De Nene. Entonces, hasta que una vez... ¿Cómo sucede tu protagonismo? No llegó mi protagonismo hasta ese momento. Hasta que de pronto, un actor de mi edad se va de un proyecto nuevo y Nene se acuerda de mí y me convoca. Ahí firme mi primer contrato por ocho meses, donde no era protagonista, era coprotagonista en una secuela de El amor tiene cara de mujer. Ah, mira tú. Y... Pero... El amor tiene cara de mujer era algo que paralizaba la tele a la tarde. Pero bueno, yo salí... Ahí debutó la La Paco. Un montón de gente. No sé si me parece... Son las envenas, no sé si se debutó ahí, pero La La Paco me acuerdo que... Exacto. Que apareció y la... Pero entonces yo aparecía, iba por la calle y la gente... O cuatro hombres para Eva, me estoy equivocando. Iba por la calle y la gente por ahí no tanto no me conocía. O sea que yo creía que ya había tocado el cielo con las manos, pero no. ¿Y cuándo tocaste el cielo con las manos? Hasta que de pronto, cuando Daniel Tiner y Mirta El Gran van a ver un espectáculo, una obra que yo hacía en Teatro Ander, en la calle Virrey del Pino, en Belgrano. Ah, Teatro Ander sigaste a hacer Virrey del Pino, Mirá que regia zona para ser Ander. Sí, había una salita ahí y ellos estaban buscando el galán para Mirta en Cuarenta Quilates. ¿Y cómo se llama, perdón, antes de Cuarenta Quilates? Sí, El Accidente se llama la obra. ¿La obra que estabas haciendo vos? El Accidente... ¿Y con quién la hacías, te acordás? Sí, eran profesionales. Estaba Nora Massi, estaba, quién me acuerde, Connie Vera. Connie Vera, buenos actores. Sí, sí, sí. Y hacían la obra El Accidente. Ahí fueron Tiner y la señora Legrán a ver la obra. Exacto. Y ahí te descubre. Y fueron a ver la obra, pero yo nunca nos enteramos que estaban en la sala. Qué bueno. Recién después terminó. El público no tiene que tener cara. Y ahí nos fuimos. Y entonces al día siguiente, esas cosas, yo lo cuento porque parece, es un sueño. Al día siguiente suena el teléfono en mi casa y era Nora Massi. Para decirme que ellos habían ido al teatro para verme y que querían, que Daniel Tiner quería verme esa tarde. Y ya ahí, una entrevista, fui a la tarde a la casa y me entregó el libro. Fuiste a la casa de ellos que tenían ahí en Barrio Parque. En Barrio Parque. Cerca de donde pasaba el tren. Exacto. Y bueno, eso cambió mi vida. Eso cambió. Y a partir de ahí sí ya pensé que ya era un profesional. Y ser galán de La Legrán era el pasaporte a la notariedad. Pero además era un elenco de primerísimas figuras. Yo era el único ser desconocido. Era una cosa de decir, ¿cómo pusieron? O sea, en la obra 40 Quirates, perdón que yo no vi, ¿vos hacías el galán de la obra? El novio. Yo era el novio de Mirta. El novio de Mirta. El novio de Mirta. Entonces era todo... ¿Y ella en el trato cómo era? ¿De usted o era...? Hasta el día de hoy me trata de usted. Ay, qué tesora. Yo también. Y nunca se ha modificado eso. Un día creo que dijo en el almuerzo, me cuesta, me costaría tratarlo de tú o de vos. De vos. Pero no, era muy encantadora, muy buena compañera. En los ensayos, en los ensayos, suponte los ensayos. ¿Era bien exigente tener? Sí, con todos. Con todos. Con todos, con todos, con todos. Sí, sí, sí. Pero... Era un hombre sumamente refinado. Yo tuve una gran simpatía por él. Con muy buen gusto. Muy, muy exquisito. El francés. Esa escenografía que teníamos, vos veías ese decorado de la escenografía y creías que era el living de la casa de una mujer adinerada de nivel en París. Absolutamente. No, muy buen gusto. Conmigo fue un amor también. A mí quería que yo hiciera una... ¿Trabajaste con él? No, pero él me decía a mí que yo era la Lorraine. ¿Vos sos la Lorraine? ¿Vos sos la mañana? Yo te quiero ver, hacer una obra... Porque vos sos lo más comercial en este país. Lástima es muy distraída y entonces como que era... Pero me quería hacer hacer con un actor el revival de Apenas un Delincuente. Ah, mira. Sí, y después murió. Sí, qué pena, qué pena. Pero fue amoroso porque cuando él muere de hepatitis, le agarra hepatitis B, y un día me llama a mi casa preocupado y dice, cuídense mucho porque yo estoy pasando mal, háganse análisis y todo. Fue súper amoroso. Lo que pasa es que el día, la noche que muere, yo casualmente estaba viendo brujas. Está jodiendo. Sí, y entonces yo no sabía nada. Y voy a saludarlos y en el camarín de... Me parece que fue Nora. Nora, Nora, que te da... Nora te dio un obituario de todo el país. Me dice, se murió el maestro. Me dice, ¿de qué hablas? Y de ahí nomás fuimos a... La cárpera que le mando un beso que la amo. Nora te dice bautismo, obituario, todo, todo. Va bautismo, casamiento, funería. Vale, la amo. Bueno, tu padre, entonces... ¿Cómo fueron tus primeros años en nuestro país? Con mucho sueño, muchas ilusiones. Pero yo había planificado todo. Yo decía, yo tengo que llegar, conseguir trabajo. Para lo cual, digo, ¿de qué voy a trabajar? Estudié durante dos meses, tres meses en Asunción, bactilografía. Dice, yo voy a ser empleado, pero necesito... Bueno, hasta el día de hoy yo escribo al tacto, no miro nada. Yo estoy aprendiendo. Viste, ahora estamos con los teléfonos, yo con el lapicito. ¿Ah, sí? Como si fueras dactilógrafas. Sí, 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 sí. Lo recibí con todo. No uso el prescriptivo, me encanta. Claro, claro. Bueno, entonces empecé a trabajar y me inscribí en una academia de teatro de Ángela Ferrer Jaimes y eso es lo que hice. Trabajaba y estudiaba, trabajaba y estudiaba. Muy bien, armaste tu quintita. Estás diciendo que parecería, se supondría, que el Daniel Tiner un día se enojó muchísimo con vos. Hay una anécdota, ¿te acordás? Ah, sí, porque... ¿Tiene que ver algo con tu estética? Sí, la ropa, porque resulta que la revista Gente me iba a hacer una nota. Mi primera nota, revista Gente, imagínate. Mi primera nota después que eras el galán de 40 quilates. Exacto, creo que ni habíamos debutado todavía. Entonces, fotografía, no sé, acá, en Tejardín, lo que sea, y culminaba en el estudio a la 9, donde estaba Mirta. Y me sacaron una foto con Mirta. ¿Dónde estaba Mirta para hacer los almuerzos? Los almuerzos. Entonces me sacaron una foto donde yo estaba parado al lado de ella y muy linda la foto, qué sé yo. ¿Te vio con malos zapatos? No. Yo me había comprado, no es que dije, vaya, me llevo cualquier cosa. O sea, me había comprado un pantalón de gabardina, un saco, no sé qué qué, y resulta que ese pantalón, que si bien no eran todavía los elefantes, pata elefantes, tenía como una ondita así. Una campanita a plato ahí abajo. Sí, eso no le gustó a él. Entonces me dice, ¿cómo? Le digo, pero yo el peliqué. Le digo, pero no, es una ropa que yo compré. No, me dice, bueno, vos tendrías que haberme avisado. Pero no, pero ¿sabés qué pasa? Yo era un tipo tan inteligente que sabía que a mí me tenía, que tenía que tener una paciencia más que con cualquier otro del elenco. Porque él había confiado en mí. Claro. Y obviamente no lo defraudé. Qué bueno. ¿Es cierto que una vez haciendo teatro en Bahía Blanca viviste una situación complicada con el telón del teatro? Sí. Estaba haciendo, quedaste a desayunar con la Genia Toal. Y todos los teatros, en todas las giras donde uno va, y vos habrás hecho giras, en muchos teatros, en muchos, en la mayoría no hay telón. O directamente no lo usamos, ya que estamos acostumbrados. O sea, se apagó. Se apagó. Hay que mirar a la gente que muchas veces uno va de gira y no tiene las comodidades de acá, o vas y tenés que armar. Exacto. Y muchas veces los telones no andan, o en el momento en que tienen que mandar telón, no hay cansa. Así que nos habíamos acostumbrado a eso. ¿Qué pasa? En ese teatro de Bahía Blanca, el teatro municipal, hermoso teatro, por supuesto tenía telón. Y entonces ese cuadro terminaba, yo casi en prosenio, y no sé qué decía, apagón, y pusieron el telón. ¿Qué pasó? Ese telón quedó a mis espaldas. O sea, yo frente al público. Y digo, ¿cómo salgo de acá? Todavía seguía el apagón, gracias a Dios. Y entonces empecé a caminar para el lado que yo sabía que tenía que ir, y digo, por favor, ayúdenme. Y en un momento dado meto mi mano así, pude salir, pero el público vio que yo me escapé. No, fue terrible. Y cuando te suceden esas cosas... Son bloopers en realidad. Sí, sí, sí. Tenemos uno. A ver, señor director, por favor, muéstenos. Hola, querido amigo, ¿cómo estás? Bueno, te quiero mandar un beso y un abrazo enorme. Sé que estás en una muy buena compañía, junto a Moria, a quien le mando otro beso. Y no quiero dejar de agradecerte porque hemos pasado momentos increíbles en la gira con Mentiras Inteligentes, durante un año de muchos escenarios, de mucho tránsito y de muchas cosas que nos han ocurrido, gracias a Dios. Yo no me olvido de una, porque sos un actor que realmente tiene una concentración, una precisión, todas las funciones. Y no me quiero olvidar, porque hubo una gran función, en la cual una compañera nuestra tenía una letra, en la cual aparecía el Dr. Milagro, y esa noche nunca apareció. Apareció el Dr. Ahorro, más que el Dr. Milagro. Vos te podés explayar y podés contar mejor la anécdota. Te mando un beso y un abrazo enorme. Te quiero mucho. Buena vida. Sé muy feliz. Qué gracioso, muy bueno. Gracias, Sancho. Qué divina la gente. Además, Sancho es un excelente... Qué rica persona. Qué persona. Es una excelente persona. Divina. Bueno, ¿qué pasó? Contrame que en vez del Dr. Milagro, aparece el Dr. Ahorro, que era de las farmacias. Una persona, una actriz, bueno, Marta, tenía que decir, bueno, como se llamaba, Ali, como el Dr. Milagro, y la gente se reía. Y entonces ella dice, se llamaba Ali, como... El Dr. Ahorro. Creo que se dijo el Dr. Maravilla, algo se dijo. Bueno, nada, imaginate la tentada y disimular. La gente se rió porque también le causó gracia. Entonces esto... Ay, qué terrible disimular una... Se me pasó, aparentemente. ¿Hay algo peor que tentarse en teatro? Me pongo de pie porque seguía la escena y cuando hago una... Me pongo de espalda porque tengo que ir para el fondo, para el fondo, me seguía riendo y yo decía, yo, por favor, por favor. No, 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 te descompones. No, 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 no. No, a mí me pasó, nos pasa muchas veces que nos tentamos mucho con las cosas que hacemos, con las cosas de María Leal. ¿Qué hace María Leal? María Leal es muy divertida. Te mando un beso, hermana adorada. María Leal también, un cariño grande, María. Muy lanzada en escena y algunas veces hace cosas. Yo me tenté de una manera un día... Que no podías parar. Con la viral también. ¿No es cierto? No podía parar, me hice pis. ¿En serio? Ya. Sí, 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 me hice pipí. Una gotita o algo, pero no restuve, no restuve, pues me muero. Me muero, soy muy tentada. Pero es bravo porque después hay un momento, en un momento nos tentamos todas un día y estuvimos a punto de pedir, porque la gente también se tentó con nosotros, las cinco brujas, estuvimos a punto de pedir perdón, porque nos habíamos tentado parar y retomar. Como paramos muchas veces cuando alguien, ahora en esta época están menos, pero cuando suena el teléfono dos o tres veces y lo apagan, y venía un momento terrible, entonces, bueno... ¿Qué haces? Mandé yo. Señoras y señores, ¿puede faltar respeto? Bien, estamos trabajando para ustedes. Hay un momento terrible de la obra. Está todo el mundo con sus barbijos como amordazados. Se les dijo, apaguen los celulares o pónganlo en modo avión y sigue el celular. En un momento de la obra cúlmine, de un dramatismo, que no podés aguantar el teléfono y además lo empiezan a buscar en la cartera y no pagan. Dicen, perdón, la desesperación. Tuvo que venir el sonidista y sacárselo. Y nunca paró de sonar. Pero hay que tener en cuenta también. Hay que tener en cuenta también. A propósito, está sonando mi teléfono. Bueno, a propósito. Hola. Atendé, como hacía la china Zorrilla. Bueno, ¿qué es lo mejor? Vamos a exponernos un poco, André. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser Arnaldo André? Lo mejor. Lo mejor es que considero que soy una excelente persona, una muy buena persona. Lo mejor. Lo mejor. Y lo peor también. Y lo peor. Porque muchas veces me dicen lo mismo, lo mejor que lo peor. Porque tal vez te traes un problema a ser tan bueno. Lo peor es que soy a veces... ¿Rencoroso? No. ¿Jodido? Mi obsesión hace que... Toda esta gente que... Vos estás diciendo todo esto y un montón de gente que me conoce está viendo y decir... Dice, tienes razón, Moria. Tienes razón, Moria. Y te voy a decir, pero no te voy a dar la razón. No me vas a dar la razón. Pero sos jodido. Y a veces me cuesta disimular las cosas que me molestan. Disimular... Sí. Me pones cara de orto. Sí. Y no... Cara de orto. Y quiero ser tolerante. ¿Cuál sería tu cara molesta? Esa. No da mucho cara de orto. Sí, pero después viene... Después viene. Andala. Andala. ¿Nosotros sabés dónde nos vamos? No me jodas, no me jodas. ¿Sabés cuál me conoce? Estoy muy nervioso, eh. Estoy muy nervioso. Bueno, escúchame una cosa. Ahora no mandamos a nadie a la... Porque se tienen que quedar, ¿sabés? Porque viene la sobreexposición donde nos tenemos que desnudar, André. Ah, mirá vos. Qué bueno, qué bueno. Vos, un artista de tu peso, me imagino que no pondrá ni el mínimo reparo. Estoy preparado para cualquier cosa. Y la gente ahí ya está acostumbrada a que moria es moria, así que ni se mueve. Ni agarra el control remoto. Es una bajeza, agarra el control remoto. Vos querés manejar algo, tener control de algo, no vas a agarrar un objeto. Te quedás ahí conmigo. Porque moria es moria. ¡Gracias!